¡Abre la porcesuela! Rápidamente afuera Antonella, su excelencia y también adentro Salsavista y Queen Paira por el riel. Allí va demostrando velocidad, Lettelby, Antonella por fuera, adentro está Queen Paira por el medio. Se está moviendo con ello allí el ejemplar, la primera cruz Salsavista y afuera su excelencia. En el comando Antonella con dos en la buena, Lettelby en el segundo, la primera que no es. En el tercero su excelencia en el cuarto, quinta está Salsavista y Queen Paira por fuera. Vienen hacia la última curva, ya está en el comando Antonella, mantiene cinco largos en la buena. En el segundo Lettelby, su excelencia y Queen Paira avanzan afuera, 250 Antonella por delante. Esta yegua jamás, jamás, jamás la van a alcanzar. Galopando Antonella, segundo Lettelby, afuera Queen Paira. Gana Antonella, afuera Queen Paira, busca el segundo sobre Lettelby. Después su excelencia, más atrás, Tamara Catucha con la primera que no es, Salsavista. Bita!